Ah, pero que no sabes nada de lo que ha pasado, tranquilo, que ahora te lo explico, amigos, vamos con el vídeo, al hecho Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Ayer, como visteis en el canal, subí un vídeo de mi primera partida en el nuevo evento que salió ayer, de hecho, de Rainbow Switch Que es básicamente tiro a la cabeza, no puedes hacer otra cosa, solamente matas a una persona si le das en la cabeza Y como digo, iba a estar, o va a estar, mejor dicho, este evento disponible durante todo este fin de semana Y claro, ayer no hice directo porque quería tener la voz bien para este día tan importante que es hoy Que por cierto vais a tener un vídeo muy importante en el canal de agradecimiento de los 50.000 suscriptores Donde voy a sortear varias cositas, así que atentos a las 7 de la tarde, hora española, porque publicaré ese vídeo Y necesito todo el apoyo posible, sé que no estoy en mi mejor momento de R6 Ni yo tampoco del canal, ni nada, pero como digo, pues bueno, si me apoyáis todos, la verdad que os lo agradezco Y espero que me apoyéis en las nuevas plataformas que voy a estar a continuación a partir de las 7 de la tarde Como digo, tendréis todo más aclarado, por así decirlo Pero bueno, como bien, estáis viendo ya en pantalla Ayer no hice directo, pero estuve jugando el evento, esta mañana también lo he jugado Y sí, hicimos el gran descubrimiento de todos los eventos de R6 Que efectivamente es jugar con escopeta en este nuevo evento Y claro, una cosa que no sabíamos y que no teníamos en cuenta Es que las escopetas, pues la gran mayoría de ellas tienen una gran dispersión de balas O de perdigones, mejor dicho Y claro, digamos que es bastante, bastante al autor aleatorio Pero si tú consigues coger una escopeta o jugar con una escopeta que tenga dispersión de balas Y sabes dónde apuntar y disparar para que realmente le dé a la cabeza el pavo Pues la verdad que vas a conseguir matar con la escopeta Y bastante, y efectivamente fue lo que pasó ayer Ayer lo descubrimos y básicamente es el meta de este nuevo evento Y es el meta de Rainbow Siege a día de hoy Recomiendo de verdad que juegues con escopeta este evento Porque es una auténtica gozada Sobre todo con escopetas que tengan gran dispersión de perdigones No con escopetas que sean precisas Porque no es lo que buscamos Porque realmente dar a distancia a la cabeza Con una escopeta precisa es bastante, bastante complicado Sin embargo, con una escopeta que sea bastante, bastante precisa Como puede ser la escopeta de los FBI La escopeta de los rehusos La escopeta En este caso, pues yo que sé Ahora que lo piense, no lo sé ¿Cuál puede ser la que habéis visto ya en el canal? La de los Shaxx a lo mejor Que tiene bastante dispersión a larga distancia Pues eso, ¿no? Son escopetas que como digo Realmente cunde utilizar en este tipo de evento Y que la verdad que sí Que estaba hecho para practicar puntería Pero no Aquí buscamos divertirnos Y que mejor manera que jugar con escopetas Que, bueno Una manera que no habíamos visto nunca en el R6 Porque claro No estás acostumbrado a jugar 5 defensores con escopeta Y 5 atacantes con escopeta Porque es lo que pasa Esta mañana He estado jugando Solo para sacar algunos clips y demás Y los Giris En el momento que te hacías 3, 4 kills Los propios Giris Del otro equipo que eran atacantes Ya se ponían también escopeta Jugaban con escopeta Porque es lo mejor de este evento, ¿no? Y la verdad que he estado bastante, bastante guapo De verdad que Recomiendo que juguéis este evento con escopetas Lo vais a pasar bastante, bastante bien Es muy, pero que muy divertido Sobre todo con escopetas Que sean bastante imprecisas A larga distancia Como es la escopeta de los FB Una escopeta que la verdad Que tiene bastante dispersión Por así decirlo De perdigones, ¿vale? Sobre todo hay que pillársela con Mira láser y demás Pero sobre todo es una escopeta Que claro Como tiene tanta dispersión Tú realmente apuntas pecho, cuello Y va a dar en la cabeza Si tienes suerte, por supuesto Porque recordemos que a larga distancia Una escopeta no te asegura una baja Pero claro Al ser solamente tiro a cabeza Y con que le pegues un tiro A la cabeza a la persona Lo matas No necesita pegarle más Porque así es héroe 6 Pues como digo Podéis tener bastante, bastante suerte Como la que yo tuve En este caso Con la escopeta de los As Y lo mejor Todavía no lo habéis visto La verdad que está Bastante, bastante bien Es muy divertido La verdad que es muy divertido Lo descubrimos ayer Jugándole de más Y la verdad que está Bastante, bastante guapo Bueno, un evento tan simple Como esto Lo conviertes en un evento Súper, súper divertido Porque lo juegas De una forma Que no estabas Acostumbrado a jugar Pues en el juego normal ¿No? Que realmente Es lo que se busca Creo yo Con los eventos De este estilo Entonces básicamente Es eso, ¿no? Sobre todo escopetas Que a ver Pueden ser bastante, bastante buenas La escopeta de los FB es muy buena La escopeta de los As Es bastante, bastante buena La escopeta de los rusos De Finca y Leon Perdón De Finca Y Kazkan Es bastante, bastante buena También Tachanka Pero Tachanka no está En este evento También La escopeta de Valkyria Y de Orich La Spass La verdad que está Bastante, bastante bien Y escopetas que por ejemplo También recomiendo Secundarias Son como la que estáis viendo A continuación La Super Shorty La Super Shorty Es una escopeta Que tiene mucha dispersión Y claro Como tiene mucha dispersión De perdigones Por eso es tan buena En este evento Y ahora lo vais a ver reflejado Es que es la polla Quiero decir Está súper chulo La verdad Mola que te cagas Y también una escopeta secundaria Que está bastante, bastante bien Es la Ita S12 Si mal no recuerdo Creo que se llama así La escopeta secundaria De los españoles La escopeta que también Tiene Frost Eh, eh Secundaria Pues también La verdad que está Bastante, bastante bien Y ahora vais a ver Que le meto una torta Con la Super Shorty A un pavo A una distancia Impresionante Que vais a flipar Mirad esto Suelto Dos balas Y caen Dos personas Es que es una auténtica locura Mira, mira Toma Venga Es que ahora viene el otro Mira, mira el segundo Toma No, es una auténtica locura Es una auténtica locura Gente, de verdad El meta de Rainbow Six Es lo que estáis viendo Ahora mismo En pantalla Sobre todo para jugar Este nuevo evento Que como digo Va a estar disponible Este fin de semana Así que nada Chavales Eh, una auténtica locura Y sobre todo Lo último Es que todavía no habéis visto Lo mejor Porque te hago Un apidazo de ronda Con una escopeta Que de verdad No recomiendo para nada ¿Vale? Porque es tan precisa Que no recomiendo para nada Que la utilicéis ¿Vale? Eh, ahora Ahora diré cuáles ¿Vale? Pero sí, sí La Super Shorty Es una auténtica locura Y claro Esto como he dicho Sobre todo ayer Que estaba Eh, bueno Que estábamos en directo Y demás Yo no Pero con la gente Que estaba jugando Con Melo y Kirsa Creo que estaban en directo Y demás Y la gente Claro Nos ha emparejado Con españoles O lo que sea Y los españoles Veían que nosotros No podemos jugar con escopeta Y matarlos Muchísimo Pegándole unas hostias Que flipas Y los españoles Se lo quieren poniéndose Todo el rato Escopeta Impresionante La verdad Aquí vais a ver El siguiente clip Que vais a ver Vais a ver La potencia La potencia Que tiene La escopeta De los FBI Por eso pienso Que es una de las mejores De este evento De las mejores escopetas Que puedes utilizar En este evento Pienso que es La de los FBI Básicamente por esto Lo que vais a ver Ahora a continuación Es una auténtica Barbaridad Lo de esta escopeta Mirar El tiro Que le acabo de pegar Pero es que Espérate al otro Que me viene Por pasillo largo Es que Mirar la hostia Que le pego ¡Pum! Dios Es que le mete Una Le mete Una hostión La verdad Le mete Una torta Que flipas Tú Porque claro Todavía no habéis visto Lo mejor de esta ronda Me dice Me dice Hay uno en piano Ojo porque está en piano Me da igual Talos Le pico la puerta Estaba holdeándome El sofá Y me la cargo También Tío Es que es una locura De escopeta La de los FBI De verdad Que no tiene Maldito sentido Lo que es Esa escopeta En serio No tiene sentido Y ahora sí que sí Para acabar Este vídeo Espero que os haya gustado De verdad Que os agradecería muchísimo Si os pasáis el vídeo de hoy Que va a ser Pues como digo Una recompensa Por los 50.000 subs Un sorteo Que voy a hacer ¿Vale? Y junto Con unos pequeños requisitos Mínimos Que es Básicamente Que me sigáis En mi nueva plataforma En mis dos Nuevas plataformas Espero que Lo apoyéis muchísimo De que de verdad Yo sé que no estoy En mi mejor momento Del canal Yo sé que no estoy En mi mejor momento Que el héroe 6 No está en su mejor momento Pero oye Mira Si de verdad Os gusta mi contenido Me queréis apoyar Estar en el vídeo De las 7 horas españolas De las 7 de la tarde Y de verdad Que os lo agradeceré Muchísima Efectivamente Amigos y amigas Para acabar Este vídeo Lo terminamos Con la escopeta De lesión La escopeta De lesión Que es Una auténtica Mierda Porque es una auténtica Mierda Porque es tan precisa La escopeta Y tiene tan poco alcance Que como digo Realmente No sirve Para nada ¿No? Pero No sé Me salió Esta pedazo De ronda Con la escopeta Que vais a ver Vaya pedazo De ronda Y sobre todo Es en el momento Que le pillo El tranquillo ¿No? Porque tú en el momento Que le pillas El tranquillo A este tipo De escopetas Aunque sean muy malas Tú ya sabes Jugar con esta escopeta Y cuál era el truco De esta escopeta A apuntar Literalmente A la cabeza Y es aquí Cuando me llevo La kill Del pavo Del ace Creo que era Es aquí cuando me doy cuenta A apuntarla a la cabeza A Pablo Y aquí le pico a uno ¡Pum! ¡Hostión! Me quedo uno para uno El pavo Se va por fuera Uno versus uno Situación de clutch Los levantamos Vaya locura De ronda Y amigos Amigas Espero Que os haya gustado Este vídeo De verdad Gracias por el apoyo Me hacéis muy feliz Gracias por los 50.000 suscriptores Un día de hoy Muy especial para mí Así que como digo Si podéis estar apoyándome A las 7 de la tarde Ahora española De verdad Que os lo agradeceré muchísimo Amigos y amigas Terminamos con este pedazo De torta Que le metemos A la finca Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos El próximo De verdad Daros las gracias Por el apoyo Y nos vemos más tarde Con un segundo vídeo En el canal Y hoy Haremos directo también Nos vemos gente Un besazo Chao 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 Nos vemos gente Adiós Adiós